Tres alumnas del Programa de Empleo y Formación San Roque Activo han recibido hoy jueves a 25 usuarios de Apadis en la Biblioteca de San Roque Casco. El objetivo es enseñarles el edificio, sus normas y usos a través de su proyecto Conoce tu Biblioteca. La concejal delegada de Bibliotecas, Rocío Fernández, ha estado presente en la visita, constatando la ilusión que mostraban los usuarios de Apadis. El alumnado trabajador del Programa de Empleo y Formación San Roque Activo, asignado a la Delegación de Bibliotecas, ha elaborado el taller Conoce tu Biblioteca, con el que dar a conocer qué es una biblioteca y cómo utilizarla. Este jueves, las tres monitoras han recibido a 25 personas de Apadis en la biblioteca del edificio Diego Salinas. Primero les han enseñado las instalaciones, explicándole las normas y usos de la biblioteca y después han leído un cuento y realizado actividades.